Cuando pise en tierra patillalera Donde nacen las canciones sentidas Cacerío donde tengo mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Cacerío donde tengo mi familia Hay el pie de una lomita de piedra Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Vengo un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Vengo un grito de corazón Vengo un grito con emoción Ay bien bonito pa' mi región Música Música Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Pa' ti ya la incomoda melodía Que al oírla nos provoca cantar Pa' ti ya la incomoda melodía Que al oírla nos provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Y me ha gustado dar un buen ejemplo Pa' ti ya la que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Pa' ti ya la que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto Música Pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Bien bonito pa' mi región Pego un grito de corazón Pego un grito con emoción Ay bien bonito pa' mi región Música Pego un grito de corazón Ay bien bonito pa' mi región A mi región Música 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 ¡Gracias!